Música Lo encala el otro pelado, va Velázquez, se enganchó para adentro, para afuera, para afuera, otra vez, centro al área, llega Pírkio Controla la pelota, otra vez García Guerrero, y se la salida y gana Díaz, y Pírkio va por adentro Y sigue Díaz, se frena ahora Díaz, se enganchó el central Díaz, giro de esquina señores, para los Mujeres ¿Dónde la patia? ¿Dónde me la tirás? Así no Si controla por aquí Luna, me gusta esta, Ferreira en el segundo palo, va Luna, llega hasta el fondo, gana, muy bien García Guerrero, tapa muy bien el dos, giro de esquina señores Dándose un prender de contra, Ignacia hasta aquí no encuentra el camino, y el partido Por Balán Busca Cauterucho Se vienta cruzándose García Siempre argentino Pelota larga para que llegue ahora Cauterucho Mirá, no, 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 todavía El primero Foto Se dormía el Pile Herbeck No, se la da más rimolio ¿Qué panellero puede ser? Larga panellero, se la juega Piri con afuera Se le corta el Pile Y la va sacando desde atrás, finalmente, el número 6 García Duró, claro El ex ayudante del Chulo, en sus comienzos A Rigoy, esa pelota para que se ha ido Exactamente, se va sacando la pelota de atrás El centro de García Acá los candidatos eran el... El chulo Batista Que... Pablo Rodríguez, ¿no? En su lado, que también tuvo posibilidad El defensor de Granos Que finalmente eligió a Guillermo Duró La despejó un jugador de Instituto Abrió, va a subir Bucio Gana de cabeza, volando Dejó para Canever Canever se viene y va a dejar atrás La pelota, no La puso adelante con Bucio Le ganó, volando La tiene, volando Volándola Lo acomodaron a Canever Igual se la lleva a Filippi Filippi en el área Filippi con la pelota Ganó, volando Salió bien el paraguas Pisándola Foul de Filippi De atrás Y para Videla Videla levanta larga Para López Macri Bucio que la corre Bucio es volando Gana volando Foul de Bucio Se enoja volando con Bucio Walter García la saca mal La corta volando Volando la deja para que se venga el tato Cortó Brun La puso larga para Tevez Tevez y volando Gana volando Mete volando Lateral Camaño De cabeza Ganaba muy bien Benítez Gana volando La tiene Foul de Foul de Foul de Fou La pone para Gustavante Tevez Tevez la quiso poner para Jara Gana volando Esbrún Yomenales Quiso poner Tevez Para la subida Yomenales Cortó Foul de Foul de Foul Tevez se acomoda El 9 Enganchó La puso al otro lado Viene Jara Para el gol Y volando La banda Al corner sacó el pelotazo para el Pipi García, la metía en medio para Almedo la saca Federico León, largo pelotazo ganas, volando García buscando a Villegas, Villegas la mete de cabeza para Cámpora ganas, volando, pase de Luis la tiro larga Imán Leiva cortó, volando, volando la puso para Velázquez Velázquez despeja la salón y el rebote le cae a Pablo López la quería meter para adelante, saca, volando pelotazo largo que viene a ver buena recuperación de pelota Eva de García, Guerrelli en este estadio nunca con las dudas Cirilo ahora toca para Ferradas, está esperando Velázquez si se impone el centro puede ser, pero se impuso mal lo atendieron a Filippi rebote para Filippi, no tira Filippi el centro, primer palo, le pega hacia atrás la corte, no gana para Tusto pero a Pan no pueden tener eso, que ganes joder, ahí está, rolando García Barreño está en la mitad de la cancha, va para allá Carlos que está se buscando está pidiendo la devuelve de cabeza Rolando García Barreño no me dejes franco de cabeza pasó muy bien, está volando ¡uy! le cambió el travesaño ¡ahí está! ¡gol! 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 sobre el costado derecho con García Barreño pero en adelante el gol del que infla redes del ascenso de Juan Martín sale sobre la derecha García Barreño buscando a la Benedetto otra vez le ganó de Muner por adentro va Martín con el gol de Juan Martín a los 34 del primer tiempo pelota de García Barreño la tiene Rolando pone centro para Martín la va a aguantar pelota larga para Ceballos corta García Barreño el Marivillo son dos contra tres a estar atento igualmente defensa la tiene Nadaya corta García Barreño no te compliques Paraguá cae bien que levantó la cabeza que ya lo vio Churín que la va a buscar y que pierde con Rolando García Barreño igualmente el esferico le queda a Platense con Melivillo se mandó Melivillo va hasta el fondo infracción de Facundo Melivillo sobre Rolando García Barreño ese quien laza no metió el pelotazo para García Barreño García González metió centro anticipó al propio arquero Rolando García levanta un largo pelotazo a la soledad de Rolando García la levantó muy bien Rolando García el forte y Núñez centro de Falcón saltaron de Campi piado la paró ahí está palo le quedó esa pelota Rolando García le levantó el palo el paraguas y la paró el 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 Gracias.